Cortés juega atrás con Santiago, no, no, eso no, terrible, el blooper de Santiago Cortés, gol, de los atletas de Cristo, esto se pone 5 a 2, no le puedo creer lo que acabamos de ver, Molina, venga el jardín de infantes, pero la cara de lástima que pone el portero Santiago Cortés, no, es que mire lo que hace, no, mire lo que hace, esto es el blooper número 1, pero, pero,